Hola, soy VanArgant y seguimos con Unturned. Sigo igual de envenenado, porque en verdad es la misma jugada. ¡Uh! ¡Hueven reparar vehículos! ¡Calla! ¿Qué guayas para reparar? Guayamente he dicho mierda, guayamente estoy más hecho dura que la cresta. Sí, dame esta y para la cagada. De hecho yo veo como plomo ahora. Yo también veo plomo, tengo 10% vida. ¿Está arreglando el auto? Este libero no tiene gas, guay. Este tiene benzina. ¿Cómo sabés que tenés cuchillo? Si, en la misma hueá. Voy a ir al otro pueblo, hueón. El que se sube, bacán. Espérate. ¡Maldicón, hueón! Me robaste mi hueá de alto, hueón. ¡Eso es ocultado! Ya subes la hueá porque encima va a gastar la benzina. No va, hágalo, hueón. No. Segue hueá acá. Mira, hay un auto Rosadi. No, deja repararlo, hueón. Espérate. Espérate. Yo soy el... El... El marinero fleto repara autos. Marinero fleto repara autos. Puta, la hueá se me la dio, hueá. Se me está yendo el auto, la hueá. Lo dejé sin freno, hermano. No tiene tu grupo, po, hueón. Mira, mira, mira. Toma, che. Hay otro, hay otro. No. La hueá entrete, hueón. Espérate. Ah, me persigo un zombie con el chetumare. Ya, dejémonos acá. Peleemos. Peleemos. ¿Aquí está muerto? No, me voy a matar, hueón. Uh, pedazo de mierda. Acá se me mata. Me voy a estar a morir, hueón. Está bien peinito, hueón. Hay un zombie, acá hay un zombie. Cuidado, Kinn. Cuidado, cuidado, hueón. Estoy en dios, hueón. Cachito madre, me está con un zombie, muero. Puta, me voy a morir porque no tengo agua, hueón. Igual, hueón. Estáis con 90. Igual. Haces que vamos a atacar rápido, hueón. No, yo tengo... Ponla acá, embola, es para sacar... Esta pichura. A ver. ¿Qué hay, gasolina? El abuse. No sé. ¿Funca o no funca? No funca para nada, hueón. ¿Cómo va a subirte? No apco, hueón. No se puede sacar agua acá. ¿Y cómo me la llevo ahora? Ah, igual. ¿Dónde está el auto Rosadi, hueón? Ahí quiero otro pueblo, rápido, hueón. A buscar agua. ¿Dónde está el Rosadi? Sí. Acá, hueón. Ahí está. Espérame, espérame, espérame. Hueón, me va a morir. Ya, hueón. Conduce, hueón. Ya, hueón, por acá. ¿Pasó agua o no, hueón? Espérate, espérate, que fire nos va a pasar agua. O no. Ya firo, hueón. Ya estoy, ya estoy punto de morir de lo mismo. Hueón, un venado. Con esa hueá salí, hueón. No, no sigue el venado, sigue el camino, hueón. Puta, ya cagamos. No, hueón. Acá no tengo jugo. Es el que se fue la chucha, hueón. No sé dónde chucha estamos. Puta, chocas, está el venado, hueón. Lo bateo, ¿no? Sí, sí, te pico. Se nos... Puta, y ahora estamos en medio del bosque, en auto. Lindo. Quieren que se fueron, cabrón, hueón. ¿Dónde se fueron? No sé dónde se fueron. Uy, que hay una casa, hueón. Estamos como por la derecha. Cinco. Cuatro. Ya, hueón, pero qué vieja. Si te cago, si llevamos al mismo pueblo, hueón. No, hueón. 98% de sed. 99. Ya, bájate. Hueón, hueón, va a morir de sed. Todos me mataron. Me mataron. Puta, la hueá. No sé dónde chucha estamos. Puta, chocas, está el venado, hueón. No mataron, ¿no? Estoy al lado del pueblito culiado de la ciudad en donde estábamos al principio. Veo un hueón que está mirando. Detrás. Mira, detrás. Estoy saltando. Sí, ahí veo un hueón. Es fire. Este hueón es fire. Salo, hueón. Salo, hueón, tanto tiempo. Bueno, estoy en pelota, po, hueón. Corta, Gonzalo. ¿Se te acabó el combustible? Ya, vamos para allá. Este es el pueblo culiado donde estábamos antes, o no? Como el del principio. Hay que ir a la fortaleza, hueón. Puta, hueón. Hay que encontrar mi cadáver. Está en el principio de un pueblo. Hay una llanta, el agua de auto, hueón. Uh, hay zombi fire, hay zombi fire. Fire, 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 fire. ¿Puedo pasarme algún arma, hueón? No, tenía un arma mere de sobra. Oye. Oye, hueón. Acá. ¿Con cuál me agacho? ¿Con cuál me agacho? Oye. Oye, ¿con cuál me agacho? Oye, hueón. Oye, hueón. No se ve nada. Va a estar como entretenido, hueón. Puta, Gonzalo. Cuidado ya. Esto es a mí, hueón. Estoy retrocediendo nomás. Uy, zombi culiado. Muérete, hueón. Acá van a encontrar un tanque. El que no va a quedar, está en tu tanque. Tira, hueón. Este es el tanque, hueón. No está el tanque. Ay, ay, ay. Ya me estoy huyendo, ya me estoy huyendo. Concha, tu madre. Y ahí te veo. Andate mierda. Pero es que era más importante en caso de que no nos viéramos de nuevo ¿Cómo te pasó la mochila? ¿Zombis suben escaleras? No ¿Cómo te pasó tu mochila, güey? No sé lo que no entiendas En aparel, tú sales En aparel Tú sales tu monito, tú girás Y vas clickeando los agujeros Se está saliendo ¿Qué tal, güey? Tengo miedo Pelmado, si todavía tengo linterna, yo te puedo hacer señales Te me infeceo Puta, extrae mi espada ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo Ven al medio de la ciudad, güey Estoy yo buscando mierda No puedo pensarlo, no puedo hacer que a mí estoy infectado ¿Qué es esa, güey? Quiero ver si la podemos comer A ver, chócalo, 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 chócalo ¡Se metió el agua! Güeyon, le... ¿Te echaste el auto? ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale el venado! ¿Dónde está el venado? Güeyon, te echaste el auto Te echaste el auto, güeyon ¡Puta, güeyon! Te echaste el auto ¡Ya! Oiga, güey! ¡La chusta, güeya, aquí! ¡Me mató, güeyon! ¡Puta, juego culiado, güeyon! ¿Por qué no...? No coman valla mola weon, coman de la rosada nomas Oh la puta Puesto a preparar auto Tengo la mía chulga de weona atrás mío weon Vamo skin Buena esto, buena eso, buena No, 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 no No, no Aquí vamos, ¿cierto? Esta hueá es como una coleccionada, a ver quién No, no, no Hasta aquí, hasta aquí no podemos llegar, está cerrado Está cerrado como por una caja muy grande Vájale Cuidado, no es tuyo Puntas de mirar, vale Cuidado de weon Coche tu madre weon, viste la tropa zombie weon aquí Súbete al puto auto, cuidado Súbete al puto auto, cuidado Súbete al puto auto, cuidado Súbete al puto auto Súbete al puto auto, tranquilo Weon me dañaron un poco y a ti que tal Puta la weon Uh weon, bate galeta de zombie Weon con un bate weon Weon soy como el weon de... Esta weon de serie En la que el weon tiene un bate Y hay muchas locas Y escapan de los zombies Esa weon Ven que dejais culo de dead Eso, eso Acá Son mis perras Perras Esto, weon Puedes hacer el culeada Fue muy echi weon Puedes hacer el culeada Fue menos maquina Hacieron una segunda wea Era la wea wea Era demasiado echi Weon Me acuerdo de un episodio Una wea que me dio unos facepans Pero extremos Cuando cuando un culeada Disparaba con la wea Y la mina se ponía en el lado del Le ponían todas las tierras encima Aquí esta wea weon Soy el marín Soy el marín Lo pingüe Cucaramácara Títeres fue A ver Ah puta que soy bonito weon Se voy a quedar en... Mirá la wea mierda Me comí... Me comí una wea roja Y me inventó infección La wea mierda Po weon No te comáis la wea roja Nada que vivir Desde ahora en adelante No comáis wea roja Con tronceta así culeada De camuflaje weon Que origido weon Estoy de cacería weon Voy a ver si matar a un ciervo Sirve algo No 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 Tengo hambre ciervo Esto no es tu culpa Quiero tener un buen disparo weon Le voy a disparar en el culo Yo creo que no le voy a hacer mucho daño Tiene un buen disparo No es tu culpa en el culo No es tu culpa en el culo No es tu culpa en el culo No hay que ser eso ¡Picaculea! ¡Chupamela! ¡Chico! Oye, suena ordinarios, güeyon ¡Qué tal linda la voz de esta niña, güeyon! ¡Pero! ¡Pero por qué! ¡Picacaculea! ¡Chupamela! ¡Chico! ¡Ah, esta güey no muere, güey! ¡Cierre, culiao! No sé dónde chucho estamos ¡Jajaja! ¡Puta chocante el penado, güey! ¡No va a hacer nada! ¡Puta Gonzalo! ¡Cuidado los gatos hacia mí! ¡Sí! ¡Tima vez!